En Así es Oriente seguimos reconociendo la labor del cooperativismo en la subregión a través de la nota Oriente Solidario. Oriente Solidario Con el patrocinio de las cooperativas de ahorro y crédito Creafam y Pío 12 de Cocorná. La Banca de las Oportunidades viene apoyando a Creafam de distintas maneras. En primer lugar está brindando a través de Boco una asistencia técnica a la cooperativa para que pueda desarrollar y ofrecerle a los ciudadanos productos de microacrédito y de microahorro especialmente diseñados para población de bajos ingresos. Para que la manera como estas personas de bajos ingresos acceden a estos productos financieros casi con sus características particulares. En el caso de crédito pues que no tengan tantos requisitos, que no importa que no tenga estados financieros formales ni tenga una contabilidad estricta. Sino que la cooperativa va a su negocio, obtiene una información y con base en ella le puede calcular la capacidad de pago a las personas y le puede calcular qué cantidad de crédito se puede tomar y a qué plazo para que las personas puedan cumplir cabalmente, cumplan con sus obligaciones, sigan accediendo a nuevos créditos y sigan creciendo económicamente. Y también estamos haciendo una cofinanciación para que conjuntamente la cooperativa y nosotros financiemos la apertura de oficinas en municipios que no tienen cooperativas. Por eso estamos hoy en Cañas Gordas abriendo la sede de Creafam en este municipio. Desde luego que también es muy importante que esto llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posible, la facilidad de acceso a servicios financieros, porque en la medida en que las personas se asocian a una cooperativa como Creafam, pueden acceder de manera formal a unos créditos mucho más baratos que los que pagan la gente extra bancariamente a prestamistas, pagadiarios, gota a gota. Y además puede tener cuentas de ahorro con su dinero líquido disponible en cualquier momento y de una manera segura. Así que además se reciben programas de educación financiera, de formación que le sirven a los microempresarios y a los ciudadanos para manejar mejor sus finanzas, para poder fortalecer mejor sus negocios, mejorar ingresos, mejorar calidad de vida y seguir saliendo adelante con sus familias. ¡Gracias!